45 momos, un pack de Doritos, un montón de papus bros, tirando minecraft ¿Ahora qué hice? ¡Corre! Ay, no me hace sobrevivir ¡Corre! Me morí de hambre, chavos Esos gatos deberían de ser ilegales La verdad Odio los gatos, o sea, ¿en serio por qué ponen gatos aquí y luego con un Heller? O sea, sin ofender, pero no mames ¡Oh, ya me están violando, carajo! O sea ¡Qué robo! O sea, creo que ni siquiera puedo Meter mis venidas manos No, es que en serio, esto es un robo Ahora tenemos un monje y yo contra un guerrero si ganamos No, 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 no Me echó toque de karma ¡Ah! No me di cuenta, carajo No, no No Aún no entiendo cómo funciona el toque de karma, la verdad Ya muere Ya no me importa lo que me pongas No me haga bullying en los comentarios, por favor Ya sé que soy clicker Y no Pero me gusta de jugar Algún día dejaré de ser clicker ¿En serio me van a dejar solo? ¿Qué pasó? Corre Carajo, me equivoqué de botón Correr es libre Veremos si mi amigo es en realidad pro Oye, ¿por qué yo no uso fingir muerte? ¿Tú lo rifaste? Creo... Creo... Crecio... Ya ni se va a hablar, Crecio aquí Jaja, puro barrio pesado aquí carnal Ya valió madres mi camuflaje ¿Ya? ¿Dónde? ¿Qué pasó? No, yo no quiero morir, la neta O sea, ¿en serio qué pasó? Te murió mi valedor, cazador ¿En serio el druida hizo tanto daño? ¿Qué carajo pasó? ¡No! ¿Qué hice? ¡Arget malo! ¡Ah! ¿Por qué no lo puedo... Ahí está Yo no tengo un disparo de Dracoleon Creo que esta pelea va a durar para siempre por todos los siglos de los siglos, malamente ¡Evil! ¡Gracias! ¡A la vez! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!